...le va a la lucha, punto y dispara, ajusta, busca la pared con Izzat, tiene Silva el gol, allí va a Izzat... ¡BOOOOOOOL! ...el tiempo, José Pepesan, ganó 1, Ríbar, 0 Pepesan, el autor de gol. Siempre es algo en la luz, siempre el 9, con esta camiseta. Siempre Acosta a Nanuz para iniciar, cuando Nanuz juega rápido con Nanuz, no puede sacar el fondo, se metió al cancha, encuentra a Lautaro Costa a metros de vallada, no llega a Noruega, se taparlo, ya empieza a canchar Acosta, ya empieza a generar peligro en esa jugada de Nanuz. Se saca Maidana, se saca Maidana, queda contrafierna, después la jugada se sucia, no la puede sacar, ni Martínez Cuarta, ni batalla cuando sale, y Sam punta toda la vida. Partido de detalle, partido de cuidado, partido que dejaba la confundencia de Sam como siempre. ¡BOOOOOOOL! ¡BOOOOOOOL! ROCCAS! GOOL! POR LIVAR LO LO LOS INCORlimpos TV. ROCCAS! GOOOOOOOL! POR LIVAR LO LOS INCORROME. Mu 백as PORNEL LIVAR GO! ROCCAS! ROCCAS! Allí va Martínez ¡Gol! ¡Gol! ¡Los River! Un desvío en la barrera Eso lo condicionó al arquero que se quedó perfecho El desvío fue fatal El zurdazo fue del Pitti Ahí le hicieron la falta En la cambia por gol El Pitti Martínez River 2 Danos 1 Los 33 minutos en este segundo tiempo Gonzalo Martínez, el autor del gol Confianza de Pitti Martínez para probar Siempre agarre con el estilo libre Che está muy detrás de la barrera Y encima da un paso lógico Con un par de pasos lógicos hacia la izquierda Porque ahí iba el remate de Martínez Al palo de la barrera El desvío En el que transforma la confianza de Martínez En el gol de River El festejo entre Gallardo Sigue el Pitti Gran paso de Martínez para Lario para liquidarlo Viene por el centro Auki Viene Lario ¡Auki! ¡Gol! 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 ¡Gol!